Somos manada, hermanos del alma, el hombro que me levanta Mi tribu, equipo, mi lanza, los que por mi dan la cara Somos manada, hermanos del alma, la gente que me acompaña Mi tribu, equipo, mi grupo, mi grupo ¡Los go, los go, los go! ¡Gracias! 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 ¡Somos manada en manos del alma! ¡El hombro que me levanta! Mi tribu, equipo, mi rosa Los que por mí dan la cara ¡Somos manada en manos del alma! ¡Más gente que nos acompaña! Mi tribu, equipo, mi rosa La mano que me respalda Mi tribu, equipo, mi rosa